Regresa a la fiesta de pintura más grande del mundo. Daylow te trae Colors Carnival Tour 2013. Una vez más, Quito se llenará de color en una fiesta electrónica sin límites. Viernes primero de marzo, 19 horas teleférico. Compra ya tus entradas en Ecutiquet. Colors Carnival te presenta desde Francia. A popo. Y junto a Electo Ramos y Roy Cooper, Oscar Troya, Xavi Bass y Juan Balton, Pancho Sepúlveda y Belgo Tarajá. Una producción de Design Show, gracias a Party Rock, con el auspicio de Aseguradora del Sur, Hotel Mario Di Blue Card.